No. Que está en el quinto coño. Tablón de anuncio para cazar recompensas. Ah, que sí. Es el mismo tablón que había en el otro lado. ¿Solo hay una minería? Dime que no. Que literalmente los cazar recompensas solo son cazar recompensas y buscan a gente. Pero, jugadores. O sea, no NPCs. Eh... Están de puta aburridas, ¿no? No, no lo tengo claro yo. No sé, pero madre. Ah, por cierto, Daniel. Tengo que enviarte algo. Y a ti también. Vale. Está bien por el grupo. Vale. Porque aquí están todos los vehículos Vanilla del GTA. Y... Si queréis que os meta algún vehículo en concreto, decídmelo. Por esto está la polla de mirar los coches de... Del... De este hombre. No te voy a niñar. ¿No te puedoanan? Comi, te puedo hacer una pregunta. Comi. ¡Cariño! Que te deshéroes, ¿qué coño? ¿Por qué se ha deshéroes pedido? Me han pedido que me callasen. Pues lo muestra. Una cosa. La foto que habías pasado hace una hora que era. ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde te habían mandado ir, es verdad? Vale, 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 vale. Me he acordado. Es que he visto la foto. Es que he visto la foto y me he quedado en plan... ¿Esta foto? Ah, te he pasado por WASH. Por el grupo de WASH. Como es la Nintendo Switch que tengo yo. A ver. Por lo que sea, tenía el móvil apagado. ¿Por qué esa era? Bueno, pues eso. Y la Nintendo de Bruna. Y la de José. Como se las compraron de las primeras. Tiene los problemas de joystick que han tenido que cambiar los mandos. En cambio, por ejemplo, la mía, no. Y tira mejor los juegos. Yo esta Nintendo, sobre todo, solo la quiero para jugar. Juegos como cultos de la mía, sí. Y el Smash. Y muchos Marios. Pero no tengo Marios. Claro, yo por ejemplo, nunca fui Nintendera. No, nunca me... ¿Sabes? Y mira que mi primera consola fue de Nintendo, pero... Yo desde pequeña no sé por qué he sido Nintendera. O sea, yo... Mi primera consola fue... Fue... Una... Nintendo, no me acuerdo ni cuál. Y... Y... Me vicié a no sé cuántos Pokémon, no sé cuántos Marios, no sé cuántos de todo. ¿Sabes? Pero... Nunca me... Crecí. Me dije a mí mismo... Tampoco es que me llene mucho. Y dejé de jugar. Tú te llenas, bueno. Perdón. Y... Y luego, jugando a... A Playstation, dije... Vale, lo mío son... Los juegos con una historia... Extensa y que tenga sentido y que... Me llene, ¿sabes? Claro, es que yo soy peliculero. ¿Sabes? Yo soy un puto cinefilo de mierda. A mí me... Me pones un juego. Que la historia sea lo importante. Y yo te aplaudo. ¿Sabes? A mí sí es lo que me gusta. ¿Qué? Eh... Juegos de historia. Multijugador. Vale, esa... Cosa. La historia normal que tú puedes jugar con un colega tuyo o solo. Sí. Pero que sea una historia muu... Que sea una historia... Bueno, esa es una puta mierda, ¿verdad? Porque... A veces, cuando son multijugador, son una puta mierda. Sí, porque lo importante es lo... Lo copo. Oye, yo quería sacar el juego este. El Midnight Ghost. Me jod... Un epic. Es lo que os he dicho, el prop hand. Pero es gratis o si queréis jugarlo. Es que no se pongo a esto. Es que no sé si es multijugador. Cuatro personas. Contra NPCs, o sea, contra las damas NPCs. ¿Las había quejado? O... Por cierto, Luna va a tardar un ratete más. Me ha dicho hace una hora. Porque tiene que arreglar unos papeles. Tranqui, sí. Yo me he salido un rato. Que he estado un poco ahí. ¿Sabes que estoy hoy chufla? Sí, sí, tranquilo. He salido un ratito. A por la calle. ¿Sobes que usted tiene que arreglar? No, me he salido un ratito. Ah, claro, tú tienes la compacta, la última que salió. Supongo, no sé, yo dije Nintendo Switch, mi madre dijo encontrado esta, y yo dije vale. Sí, es la Poker. Y ella dijo vale. Sí, es la Poker, es la última que salió. Yo básicamente la que tengo es de la última versión de la Nintendo Switch normal, pero claro funciona mucho mejor y todo el rollo, entonces, y yo principalmente la tengo pues para juegos indie como el culto celamo tal, que sí es cierto que por lo que sea, lo disfruto más jugando en la Nintendo que en el ordenador. Pero porque son el típico juego que te juegas tumbao o, ¿sabes?, estando más chilling. Eh, además de que por no hablar de que coño soy fan del Animal Crossing y el Animal Crossing solo lo puedo jugar en un lado. No, pero yo que sé, es que, o sea, la típica disputa esta de PC y consola a lo largo de mis años en Twitch, pero hay conmigo un montón de veces, tío, ¿sabes?, es como, tío, que hay juegos que están por y para según qué cosas. Yo concretamente soy un jugador que, joder, y vosotros lo sabéis. A mí me mola estar solo con mi gente en Twitch disfrutando una historia, eso es lo que más disfruto yo, ¿sabes?, eso es lo que más disfruto yo, a mí me dicen, oye, ¿qué prefieres hacer?, eh, pasarte este juego con campaña lineal, eh, con no sé cuántas cosas opcionales que hacer, que encima tiene que ver con una historia que a ti te gusta porque el tema histórico te gusta, y demás, o rolear y a ver qué pasa. O sea, te digo mil veces, el juego lineal, ¿y dónde va mejor el juego lineal?, pues en una consola. En Play. No, o sea, en Play o en Xbox, en una consola en general. Claro, yo ahora... Y Nintendo puede tirar juegos bien a veces, quitando... Claro, pero es que con la Nintendo, con la Nintendo el problema que hay es que mi tipo de juego no está. Claro. O sea, el tipo de juego que a mí me mola no está. Así que en verdad es un poco de aquella manera, ¿sabes? Yo, por ejemplo, yo, yo soy fanático, a mí me, me, me flipa la historia y cualquier juego que tenga que ver con historia, y mucha gente... Vale. Mira privado. Voy. Que necesita ayuda. Ah. Vale. Que me está dando un momento mental breakdown y no, no sé cómo hay que responder o qué decir ayuda. Ah, coño. A ver. Es que no, 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 no sé, no sé lo que me está explicando, no, no sé por qué, no lo entiendo. No... Mi cerebro, mi cerebro no está procesando la información. Solamente te está explicando los scripts. ¿Y yo qué les debo contestar? Es que no sé, es que te lo digo en serio, me estoy bloqueando. Oh, mola. Está bien. Vale. Interesante. Se llama expresar emociones. Vale. Emociones básicas, no te preocupes. Es que no, no, no sé. Entonces, si te gustaría seguir el rol, hay cositas aquí que podrías aplicar en este servidor. ¿Ves? ¿Ves? No. No. Pues debe ser un rival. Si. No. Hola Luna. Llega a mi casa, por fin A tope Bueno, ahora sí Al lío de Montepío Ay, mierda, me equivocó Estoy pendeja Pues Debe hacer una cosa Sí Ay, pero no me lo haga en plan triste Vale, creo que Creo que me he expresado bien Ay, no, no me jodas ¿Qué pasa? ¿Te ha sonado? Eh, Luna, cariño Tienes que abrir ticket Vale Y aportar tu idea de que quieres llevar Los establos de San Denis Ah, sí, eso lo tengo que Hablar con mi jefe Bueno, pues abre ticket Que es que le han dicho a Loy Que tenemos que abrir ticket Ah, vale Claro, eso es lo que te estaba diciendo ¿Qué tienes que hacer? Sí, bueno, primero tengo que ver Si el red en sí Deja de apuntarme a una esquina De la cama Yo te he tenido que bajar el volumen Que por lo que sea Eh, me estabas petando el témpano A mí Y daré por hecho que a todos Lo siento No te he dicho Pero el témpano a todos Y ahora no te escucho A ver, aclárate Habla alto o flojo ¿He dicho alto o el no? No Déjalo Déjalo No lo hice 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 Yo me he acabado de hablar Mi jefe Diciéndome Avísame cuando entres Automáticamente yo Estoy entrando Pues eso Que abras Eso, ticket Y tal Y lo expreses Que va a estar gracioso Porque La persona que le va a llevar el ticket Es su jefe ¿Qué? La jefe Y el otro Que justamente Es el de a mí El que lleva los establos De todos lados Prácticamente Claro Por eso digo Por eso digo Tipo Hola jefe Y tu jefe modo Un momento ¿Qué? Sí El jefe modo Wait ¿Qué? ¿Pero qué pasa? Que no puedo Venerlo en el vídeo Mientras estoy hablando Con la gente Deja de tener Vida social Por favor Me puedo petar Mara mía No, Barbero no En Rancho Emerald Se debería estar Roleando la cría Y doma de caballos ¿Cómo? Pues sí Que en el Rancho Emerald Es la cría Y la doma No estará abierto Por casualidad La puerta Había que intentarlo Lo que no quita Que pueda haber un rancho Es que es El Rancho Emerald Es un rancho No es Un sitio Pa' criar Y domar caballos Hay vacas No caballos No caballos No caballos No caballos No caballos Quiero llorar No, si lo mío No es la suerte No, lo mío tampoco Yo ayer me quedé Mirando en la esquina Mira, yo mejor no hablo O sea Ya a este hombre ¿Por qué hacen que le dé un paro? Escucha Luna Luna Una hora Una hora He estado Pa' cambiarme la ropa Una puta hora Porque todo se clipeaba Fantástico Bueno, yo cambiándome la ropa Mi personaje se murió de hambre Es verdad Me da que el rancho Lo tendría que comprar Con dinero Todo Ay puta madre Vosotros ya siendo almeros No sé qué No sé cuánto Yo Vamos Fe No Fe Nada Fe No Me Nada Porque el rancho También cuenta O sea Al final es como Cuando te compras una casa Ya Pero por ejemplo Eloy Se lo dan gratis Y yo estoy como Tengo que comprar Vamos Bueno Tú espérate Eso no lo hemos apalabrado Sí Eloy lo primero que les preguntó Es cuánto costaba Y le dijeron que no Que estaba gratis Gratis De dinero real Gratis No, no Y de dinero hice O sea Que no hay que pagar Te dan el trabajo Si ven que Eres buena Y te vas a comprometer Con ello Ah, vale Vale A mí pues Mi jefe me dijo Que si en algún momento Quería Pues que ahí estaba Literal Vea un momento Espero de que no le debo Si muero Ya sabes por qué Lo Vale Alta vergüenza Te comprendo Tranquila No, pues ahí estoy entrando Estoy esperando a que salga de día Solamente Me encanta Los cuatro minutos De De vídeo ¿Cómo? Los cuatro minutos de vídeo ¿Qué cuatro minutos de vídeo? Cuatro minutos de vídeo Al empezar Ah, vale Ah, no, espérate Que van a por los cinco No Pero eso es porque Usted tiene mal internet Ya lo dijeron Por 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 aquí ¿Y el qué? Que 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 el servidor Lo que pasa con el vídeo Es que no se No está descargado En el propio servidor Entonces Cada vez que entra Se descarga otra vez O sea Se descarga y se borra Para que no entendamos Entonces Si tienes mal internet Te tarda más ¿Qué tal? ¿Me están diciendo Que tengo internet Te cata De hecho Si Pues la verdad Es que Es verdad Ponte tú A debatirme Eso Venga Pero debato Abrazos A la toma por culo En plan Aquí gano yo Estoy despegando Un papel de fuego La mina He minado He minado ¿Has minado? He conseguido Si consigues Si consigues hierro Puedes vendérselo Puedes vendérmelo a mí ¿Ah sí? Nosotros compramos hierro En el establo Ah Lo tengo No Doche de coble ¿Oquíne? Diezichei de roca Cinco pepitas pequeñas Ya voy a por los Seis minutos Veinte de ¿Verdad?